Música 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 Y me preguntan dónde está Y yo le digo yo no sé No está buscando la policía Y me preguntan quién fue Y mira que estoy amarilla Son los campeones de cha-cha-cha ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? Y me preguntan ya lo sé No está Miguel Agua Para ustedes ¿Cómo está Miguel?